Hola, ¿cómo estás? Yo soy Norma Maldonado de Petit Canel y hoy vamos a hacer un proyecto bien divertido. Te va a encantar. Mira, es un borde. Estos bordes quedan hermosos en nuestros quilts, alrededor de nuestros quilts. O también los puedes usar como caminos de mesa. Mira, por ejemplo, yo a este le puse dos tiras de cada lado del color del centro y se ve hermoso. Ahora, tú puedes coordinarlos, por ejemplo, que el cuadrito sea la tela oscura y la orilla sea lo blanco y también se ve muy lindo. Puedes utilizar, por ejemplo, tu tela neutra de tu quilt en el borde, en las tiras exteriores y los pedacitos de lo que te sobre de los cuadritos que usas adentro de tu quilt, lo puedes usar en el centro y te quedan muy lindos. Suscríbete a mi canal para que recibas noticias de todos los vídeos que pongo cada semana y así te mantienes actualizada de todos los nuevos vídeos y vámonos a la mesa y empecemos con nuestro proyecto. Este proyecto es bien bonito y te va a encantar. Mira, tenemos una tira de cinco y medio, una tira de dos y medio y una tira de cinco y medio pulgadas de ancho, que es una tira de 14 centímetros, seis y medio y 14 centímetros. Las tiras las puedes cambiar de ancho a tus necesidades y ahorita te voy a explicar cómo calcularla para hacerla más ancha o más angosta de acuerdo al proyecto que hagas. Entonces, lo que vamos a hacer primero es vamos a coser nuestras tres tiras. Sí, primero una de color o puede ser al revés, ¿no? O sea, tú la haces blanco, color y blanco. Yo la voy a hacer color, blanco, color. ¿Ok? Lo puedes hacer al revés si quieres. Entonces, vámonos a la máquina y cosemos nuestras tiras y ya te veo aquí en la mesa. Música Música Ok. Muy bien. Mira, ya cosí yo mis tres tiras, ¿sí? La gruesa, la chiquita y la gruesa. Y las planché. Mira cómo está planchada, ¿sí? La costura va detrás de la tela oscura. Entonces, aquí la planchada le tienes que meter hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera para sacar muy bien tu costura y marcar muy bien tu pieza porque necesitas que quede súper bien porque van a coincidir todos los cuadritos. Mira, aquí te queda de 5 y 5, 10 y 2, 12 y medio. Es lo que va a medir mi tira, que son 32 centímetros. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, vamos a cortar puras tiras de 2 y medio pulgadas, 1, 2 y medio pulgadas, para que me queden los cuadritos del centro de 2. Justamente de eso se trata, que tu cuadro central quede bien cuadradito. Entonces, si tu tira central es de 2 y medio, tus tiras van a ser de 2 y medio, para que cuando armes tus cuadritos te queden bien cuadraditos de 2 por 2. Asegúrate de que cuando cortes tus piezas de 2 y medio, tú tengas tu punto de referencia aquí, 2 y medio, pero aparte tienes una línea recta aquí y una línea recta aquí, para que tu cuadrito del centro quede perfecto, ¿sí? súper derechito, porque a lo mejor tú te empiezas a ir chuequita, de acá y de acá tu cuadrito se empieza a enchuecar. Entonces, eso no lo permitas. Tú tienes tu línea recta aquí, bien, bien derechita, pero tienes que cuidar aquí tus líneas rectas, las dos del cuadrito central. Eso es bien importante para que tu borde quede impecable y súper lindo. Entonces, ten mucho cuidado al cortar tus piezas. Como mi tira medía 43 pulgadas, que es un poquito más de un metro, entonces me salieron 17 tiras de 2 y medio pulgadas, ¿sí? Que son 6 centímetros y medio. Ahora, ¿cómo las voy a coser? Mira, esta tú la vas a acomodar en ángulo de 45 grados, para que te des una idea, ¿sí? Aquí está en mi mesa. Vamos a acomodarla aquí. Y la siguiente la voy a acomodar igual. Y la siguiente la voy a acomodar igual. Y la siguiente también. Y así voy a acomodar mis 17 tiras, o las que me salgan con el ancho de mi tela. Y mira qué lindo estoy armando mi borde. Entonces, ¿cómo la voy a marcar para que no me pierda y diga, ¿cómo le voy a hacer para que me quede esto perfecto? Muy fácil. Tú vas a agarrar y entonces vas a coser justo donde termina el cuadrito, acomodas el siguiente. ¿Sí? Y aquí le vas a poner un alfiler en la costura, ¿te fijas? Y que salga en la costura para que tu cuadrito quede perfecto. Entonces, voy a coserla, voy a coserla y te la traigo. Mira cuánto le perdemos. Sí, de un lado y del otro. Pero para que veas, así debe de quedar, ¿ok? Para que deben de coincidir las costuras de los cuadritos. O sea, termina uno y empiezas con otro, ¿ok? Y el siguiente lo vas a coser aquí. ¿Ok? Entonces, voy a pegar una y nos vamos una por una y te voy mostrando. ¡Suscríbete al canal! Mira qué bonito nos quedó. Ya lo cosí. Ya nos quedaron todas nuestras puntitas de nuestros cuadritos que coinciden perfecto, ¿sí? Y de la parte de atrás ya está bien, bien planchadito para cuadrarlo, ¿ok? Las costuras no importan estas porque las vamos a cortar ahorita. Mira qué bonito, ¿sí? Esto te decora súper lindo cualquier quilt. O también lo puedes usar como un camino de mesa. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacerlo una tira para poderlo coser en un quilt o para terminarlo como un camino. ¿Qué voy a hacer? Bueno, lo voy a cuadrar. Mira, aquí tienes que tener mucho cuidado para cortar tu pieza. Tienes que cortar justo en la puntita. Entonces, pones tu regla para que todas tus puntitas queden bien alineadas con la regla. ¿Ok? Ya está. Aquí está la punta y aquí está la punta. Ahora, siempre que tú vas a cortar una pieza tienes que tener dos puntos de referencia. Entonces, este es mi punto de referencia 1. Este no puede ser punto de referencia porque no está cuadrado. Pero la punta de mis cuadros lo puedo usar como referencia. Entonces, la puntita de mi cuadro aquí me queda a dos, un cuarto, a dos, un cuarto de mi regla. Uno, dos, un cuarto, dos, un cuarto, dos, un cuarto, dos, un cuarto y acá me lo acerco. Dos, un cuarto. ¿Ok? Para no cortar de más y no dejarlo chueco. Entonces, aquí me voy y corto. Mira qué bonito. Ahora, sigo haciéndolo. el resto de mi tira. Entonces, me voy aquí a la punta donde cruzan las dos piecitas. La pongo justo donde coinciden mi regla. Ajá. Aquí, por ejemplo, le tengo que jalar un poquito, un poquito y un poquito. muy bien. Aquí no. Tienes que tener mucho cuidado para que tu pieza te quede súper linda. Y ahora, mi otro punto de referencia, la punta de mi cuadro. Dos, un cuarto, dos, un cuarto. Aquí no me da. Entonces, la jalo un poquito más. Ahí está. Dos, un cuarto. Aquí se metió. Lo jalo para afuera un poquito. Ya quedó. Dos, un cuarto. Dos, un cuarto. Dos, un cuarto. Punta dos, un cuarto. Y punta dos, un cuarto. Ahí estoy súper derechita. Entonces, mi pieza me va a quedar súper linda. Ten cuidado que no se te vaya a mover tu regla. Ajá. mira qué linda. Y aquí, pues ya termino. Me voy a la punta que me sobra y dos, un cuarto. ¿Qué? Ahora del otro lado igual. No hay. ¿Qué? Gracias por ver el video. Bueno, entonces como te comenté, esta tira la puedes usar como un camino, la cortas, ¿sí? La cortas justo donde termina aquí y haces un camino, ¿ok? Le pones su borde y lo puedes hacer un camino o esta la usas como un borde. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, aquí este borde, fíjate, este borde me quedó de ancho de siete y medio pulgadas. Además, ¿cómo sé de qué ancho la tengo que hacer para que me quede de tanto? ¿Sí me explico? Suponte que, ok, yo digo, ok, yo quiero un borde de siete y medio pulgadas. ¿Qué es este? ¿De qué tamaño tengo que hacer mi tira para que me quede de siete y medio? Bueno, mira, primero tienes que determinar el cuadrito. ¿Qué vas a hacer? Como yo voy a hacer un cuadrito de dos, voy a cortar mis tiras de dos y medio, ¿sí? Entonces, cuando tú cortas tus tiras de dos y medio, las vas a cortar, como las cortamos aquí, dos y medio de un lado y dos y medio del otro, porque es la costura que les estás cosiendo acá, ¿te fijas? Entonces, yo le voy a perder a mi tira dos y medio y dos y medio, cinco pulgadas. Para que diagonal me quede de siete y medio. Entonces, siete y medio más cinco pulgadas me da doce y medio. Yo corté mi tira de doce y medio, cinco y medio, cinco y medio y dos y medio. Ya cosidas me da doce y medio. Entonces, a la hora de cuadrarla me va a quedar de siete y medio. Y así calculas tus medidas. Dices, ok, yo la quiero de diez. Bueno, pues ya sé que si mis cuadritos son de dos y medio, yo le voy a perder dos y medio de un lado y dos y medio de un lado, cinco. Entonces, la tengo que hacer de quince para que me quede diez de ancho. Y así, si mi cuadrito, por ejemplo, no es de dos, sino que es de una pulgada. Entonces, el original era de uno y medio. Voy a cortar mis tiritas de uno y medio. Le voy a perder, cada vez que la corte, tres pulgadas. Y así sacas tu diferencia para sacar el ancho del borde. ¿Ok? Ahora, mira, para pegarlo, tú puedes pegarlo de dos formas. Tú lo puedes cortar aquí. Y, ¿sí? Suponte que aquí tenemos un quilt. Y lo voy a poner aquí. ¿Ok? ¿Sí? Suponte que aquí tenemos un quilt. Y aquí vamos a cortar un cuadro. ¿Sí? Podemos hacer unos triángulos con estos tonos. Y luego, continúo aquí mi borde. Pero tú me dices, no, es que yo quiero que continúe. O sea, yo quiero que de aquí se vaya para acá. Entonces, ¿te fijas el sentido de las tiras de este lado? Está hacia la derecha, inclinado. ¿Ok? Entonces, yo necesito que estas tiras de este lado queden inclinadas hacia la izquierda. Por ejemplo, yo ya aquí cosí unas tiras que tenía de más, de otro borde. ¿Sí? Entonces, yo las inclino así a la izquierda. ¿Te fijas? ¿Y cómo las voy a pegar? Bueno, ya cuadradas me van a quedar así. Y yo aquí incluyo estos dos cuadritos para que dé la vuelta. ¿Te fijas qué bonito te queda? Pero tú me comentas, a mí no me encanta que quede un cuadrito aquí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, yo voy a medir. Yo quiero que mi cuadrito ya cosido me quede de dos pulgadas, igual que acá. Entonces, yo tengo que dejarlo de uno a un cuarto. Aquí lo corto con mi regla y dejo esta tira de uno a un cuarto. Para que a la hora de coserla y le quite el cuarto de este lado, entonces, aquí ya me queda mi cuadrito. ¿Te fijas? Entonces, yo ya lo batallo y le quito este exceso, se lo quito para que me quede mi cuadrito y me haga mi borde la vuelta con un solo cuadrito y no con dos cuadritos. ¿Ok? Ahora, tú me vas a decir, pues, bien fácil. Sí, está muy fácil. Pero de este lado, esta tira va a llegar, de aquel lado la vamos a pegar y va a llegar acá y esta tira va a llegar acá. Y vas a decir, a ver, ¿qué hago? Bueno, aquí lo que vas a hacer es, vas a cortar tu borde que viene de allá, lo vas a cortar diagonal a dos cuadritos y le vas a dejar... Lo vas a cambiar el sentido, ¿sí? Y este igual, le vas a quitar dos cuadritos y le vas a cambiar el sentido. ¿Te fijas? Entonces, aquí viene mi quilt y aquí viene mi borde que ya está cuadrado. Y va a pasar lo mismo. Haces tu diagonal para el otro lado. Quitas estas dos tiras. Pero, igual, tú dices, no, yo quiero que sea un solo cuadrito. Bueno, en vez de cortarlo en la línea, lo voy a cortar. A que me mida esta tira uno a un cuarto. Y a que esta tira me mida uno a un cuarto. Esta. Y a la hora de pegarlas, me queda un cuadrito. ¿Sí? Y mi borde va para allá. ¿Te fijas? Y aquí me queda mi cuadrito y continúo mi borde. Y así es como terminamos nuestro borde. Mira qué lindo está. ¿Ok? Si tienes alguna duda, mándame tus comentarios. Si quieres que te ayude a calcular el ancho de tus tiras para ponerlas de borde y las quieres más anchas o más angostas, también, mándame un mensaje. Se ve muy lindo cuando haces el blanco por fuera y el cuadrito en colores por dentro. Pruébalo. Pruébalo. Trata de jugar con varias tiras para que te vayas familiarizando con los cortes y cómo se mueve. Porque luego trabajar en diagonal es un poco confuso. ¿Ok? Suscríbete a mi canal para que recibas todas las semanas las notificaciones cuando yo suba un video. ¿Ok? Entonces, este fue un proyecto más de Norma Maldonado para Petit Canel. Nos vemos la próxima clase.